Que os queremos a todos y con esto damos comienzo. Llegando la Virgen María sola en su aposento, haciendo oración, por la puerta se le ha entrado un ángel, vestido de blanco como un claro sol. Y la saludó, y la saludó, porque reina del cielo y la tierra, y madre de Cristo no lo ha hecho Dios. Tú me insere en la entagua, me ven las olas de la fe a mar, y pintan la luz traviesa, y azul turquesa la Navidad. ¡Ay, ya que va la hora! ¡Ay, de la Navidad! Señorita de Santa, por el paro de alejas cuelga, que suro, niña María, el niño recién nacido, cariño mío. ¡Ay, de la Navidad! La espuma del mar inquieto, no me para de cantar, que Dios nace marinero, el niño de Martín te lo tiene, tiene ojos de mar. Que Dios nace marinero, el niño de Martín te lo tiene, tiene ojos de mar. Cantar, van por el desierto, cantar, Nechor y Gaspar, cantar en el silio un negrito que todos le llaman el rey Baltasar. Cantar, llevan tres camellos, cantar, que cargados van, cantar, de pienso y de mirra y algunas cosillas pa'l niño adorar. Cantar, cantar, de pienso y de mirra y algunas cosillas pa'l niño adorar. Cantar, vieron una estrella, cantar, la vieron brillar. Cantar, cantar, cantora y tan bella que todos las siguen a ver dónde va. Cantar, cantar, cantora y tan bella que todos las siguen a ver dónde va. Cantar, 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 cantar que celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida, o senda perdida, debemos de lograr. Si no oí una voz cariñosa, querida, amorosa, llegó Navidad. Hoy hemos cantado para ustedes, ha sido un placer estar aquí. Esperamos hayan disfrutado, y nos aplaudan con cariño al salir. ¡Qué tiempo tan feliz, que nunca olvidaré, y la canción alegre de ayer! Con nuestra juventud, y llenas de inquietud, subimos fe y hacias de vencer. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...